¿Qué te gusta...? ¿Qué te gusta de...? Preguntas de una persona. ¿Qué le gusta de ti? Los chicos ya... Esa fue la última pregunta. Me morí. No, mira, mira. Ahí estás. No, 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 no. Bien que bien. Los chicos ya... Esa fue la última pregunta. Me morí. A ver, a ver, a ver. Yo le doné a Mai y le dije que le diga a Masoku qué le gusta de ella. Y él dijo todo de ti y cortó stream. Mmm... Chicante, a ver. Lo mismo me pasa. A mí me falteo al declararme a alguien que le hizo sudor frío. Yo me estoy enterrando solo, creo. Checa tu chat un poco. Que el doctor no se declara. Escuchaste y leíste. Parapapapa. Ya. Doblo nada. El que pierde le dice al otro porque tiene tanto miedo de dar el... Primer paso. Bajo, Makoto. La bajeza. No le dice nada. ¿Pero me quieres decir eso? 10 buenas. Uy. 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 ¿Quieren show, gente? ¿Quieren show? No sé. O sea, mira la sonrisa de la flaca. Es como que la flaca está entrepalteada. Y nerviosa. Y... No sé cómo es la cara de Makoto ahí, pues. Porque no hay cámara de él, pero... Pero sí se le escucha la voz de huevón también. Aunque siempre tiene mi causa la misma voz de huevón. Pero bueno, ahí se le escucha más voz de huevón. ¿Dónde la enamoran jugando Fall Guys? Nada, me gusta... Me gusta todo de ti, la verdad. ¡Aaah! Ya, los chicos ya... ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hala! ¡Shit! Oh, Tavare, qué gozo. Makoto. Salió de Virgo, Makotel. Me vas a poner... La voy a amar, la voy a amar... Lo voy a amar ahí güeyah, lo voy a amar ahí güeyah. La voy a amar ahí güeyah, lo voy a amar ahí güeyah. Ya, compartan, pues, compartan, compartan, a ver Chica, chica ¿Dónde está? Sí, 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 sí A ver Pero no se nota No se nota que está sudando Ya, chica O sea, uno, un huevón le ha donado Y le ha dicho que, este ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta de? Pregúntale una más ¿Qué le gusta de ti? Ya, y la huevón le dice esto ¿Pero me quieres decir eso? Diez buenas, este es el stream ¿Dónde la enamoran jugando por guys? Nada, me gusta Me gusta todo de ti, la verdad Ya, chicos, ya Le esa fue la última pregunta Ya, me morí Y se murió, mira Gracias por haber estado en el stream Supongo que Voy a ir a conversar Ahorita tengo algo que hacer O sea El perrito Le gusta todo A ver ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Gracias, gente Gracias, gracias Por estar compartiendo En serio Muchísimas gracias A todos los que están reaccionando También al stream Pobre Ninjasor Dice Pobre Makoto ¿Por qué, huevón? Pobre Está bien, huevón Está bien Gozo A ver Eh Moni, mira el último minuto Del anterior stream De Mai Y ahí redoneo más ojos Te gustaría que Mai Ya A ver Llama a Místico También dicen Asu ¿Quieren que llame a todo el mundo? ¿Quieren que llame a Místico? ¿Quieren que llame? Moni, ¿qué fue? ¿Estás viendo la imitación del gileo Que le metiste a la tía ¿Qué? ¿A la tía Camu? Solo que tú fuiste más huevonazo Que hasta la tía Camu Te dijo que no sabes gilear Acuérdate, moni Y acéptalo Tú fuiste el más cojudo Para gilear Por eso te dejó el imp Y por eso Por favor, loquito A la huevadas Ya, vamos a llamar al Michi también ¿Quieren que llame al Michi? Vamos a llamar al Místico Voy a llamar al Michi Sare Voy a llamar al Místico, ¿ya? Voy a llamar al Místico Voy a llamar al Místico A ver, ¿qué dice Místico? Ya, pero comparten y reaccionen, pues, gente Lleguemos a las mil reacciones Please A ver, voy a llamar al... ¿Qué? Uy, estás loco Gianmarco Solito, canta ahora Ya voy a llamar al Michi Voy a llamar al Michi ¿Qué? ¿Estás en String, no? ¿Estás en String? Sí, sí, sí ¿Pero tocame a dónde apunta? No, mira, mira Ahí estás No, es normal, mon Estoy bien Bien, qué, bien gordo, mon La realidad, tú Ah, ¿de qué cosa? Esto, pues, mira Checa, checa Voy a poner acá ¿Qué opinas, papá? Mira ¿Lo mataste, has escuchado? Sí, 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 sí A ver O sea, la... Un hueón le dona Y le dice Pregúntale a un Saúl ¿Qué le gusta de ti? Checa, checa Checa la respuesta del perrito Ya, doblo nada ¿Doblo nada? El que pierde le dice al otro No, pero checa tu chat Checa tu chat ¿Pero me quieres decir eso? 10 buenas Este es el stream Donde la enamoran jugando Fall Guys Nada, me gusta Me gusta todo de ti, la verdad No, chicos, ya Esa fue la última pregunta Me morí Bueno, chicos Gracias por haber estado en el stream Supongo que... Voy a ir a conversar ahorita Tengo algo que hacer O sea Acabo de retrasar la relación Más o menos una semana Por lo menos Puta, con eso Puta, ya le he dicho Puta Un mes No sé Un mes retrasado la relación Lo que ya estaba por decir ya Pa' octubre Pa' octubre Ya, puta Se van a quedar hasta diciembre, weón Claro Qué asco Qué asco, weón Ay, Dios Llama mazoku ahora, dicen ¿En qué lo llama el perrito? En el post de su página En su página Que aquí puso en su página A ver Es que lo he vuelto Cerrado Se llama ma Ma Y games ¿No? Eso les gusta Con luchazo Madre, les gusta El show Eso les gusta ¿No? A ver ¿Qué ha puesto? ¿Qué ha puesto? ¿Ha puesto algo Algo ¿Qué? Mal o algo así Pero no carga Chicos, gracias por pasar por el stream A mis amigos Por siempre estar ahí Y a los que llegaron igual Es el fin de esta página ¿Por qué? ¿Pero por qué pone eso? O el inicio No, no le voy a poner nada No le voy a poner nada No va a ser cabrón El perrito después se va a azar No, no creo Fácil, fácil está como No sé Pues media molesta Por algo Un montón de comentarios Deben tener ahí ¿Qué le estarán diciendo? Es que Es que no sé Es que hay muchas Muchas veces Yo creo que Que tienen que saber Con qué Tipo de chicas Hacen Como bromas así Ya Porque algunas chicas Si no No lo toman tan a bien O algunas si las Les afecta Obviamente Pues no Entonces Tienen que tener cuidado Chicos Tienen que tener cuidado Más si ustedes Como dicen Eh Gustarles el stream De Mazoku Full humildad Y todo Eh Tienen que tener cuidado Pues gente En serio Bueno y mira El último minuto Del stream De Tom Mindoz Quita picante Perra Ya, ya, ya Fue suficiente Llama a Patrick Dice Aolenka Daniel Si usted quiere Que llame a todo el mundo No, pero Es que ya Todo el resto Están en sus cosas Ahorita Solamente estaba Entre Entre Igu y Místico Que estaban libres Mazoku vive A la otra esquina De la casa Cuando Ah, la chica No es de aquí Es que yo no me entero Del chisme A ver, a ver, a ver, a ver Vamos por partes Vamos por partes Yo no me entero Todavía Ella no es de aquí Ella es de Tacna ¿Verdad? Ok Ella es de Tacna Entonces Es obvio Ahorita no puede viajar Ni nada ¿No? O sea, no Creo que no hay El tema De viajes Dentro Ni nada Por el estilo Entonces Si es un poquito Más difícil Que vayan A tener algo Pues, ¿no? Mazoco le dijo Que se iba a ir A Tacna A visitarla Y la flaca Le dijo No creo Que le haya dicho A ella Así Tal cual